Yo no sé cuál estrella me dio Ese día en que nací Ni la suerte que a mí me tocó Ni lo quiero saber Solo sé que te llevo en el alma En el pueblo también Ya sabrán que no soy tan perfecto Pero humilde al fin Y ante todos ustedes confieso Que quiero vivir Ven conmigo soñadora Ven conmigo soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna Mi luna eres tú Te prometo olvidar cuando esté junto a mí Los recuerdos de aquella de mi juventud Mis canciones sentidas que no hablan de ti Soy un loco perdido por tu corazón Un romántico en noches enamorador Esa es la realidad que me toca vivir Ven y volvemos a otro mundo Y de donde quieras Dime nada más Quiero que seas tú Mi felicidad Mi felicidad Quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos Te digo No sé si pronto Me olvidas Para el padrino Bajo aquel azul cielo y la brisa Me hice soñador Fui cantor bajo un sol de acordeones Y amigos de ayer Y ella estaba soñando una tarde Y la vi por ahí Cuantas cosas no quise decirle No pude encañer Y en el alma guardado un secreto Me enamore al fin Ven conmigo Soñadora Ven conmigo Soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna Ni luna eres tú Y aunque traten de hallar el olvido en los dos Sé que tengo en tu alma guardado un lugar Y aunque vuele muy lejos Aquí vuelvo yo Aunque sea tan humano y cometa un error Tú sabrás comprenderme y me perdonarás Creo que ya no hay remedio Lo nuestro es amor Ven y volvemos a otro mundo Y iré donde quieras Dime nada más Quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos de viejas heridas Quisiera olvidar la pena de amor Y esta soledad Y esta soledad Que me va a matar Que me va a matar Esta soledad Te quiero mucho Te digo pero es muy rara La vida que más me viene Olvidos no sé si pronto Me olvidas Te quiero mucho Te digo no sé si pronto Me olvidas Te quiero mucho Te digo no sé si pronto Me olvidas Me olvidas Porque pasará La vida que más me viene Me olvidas Porque pasará La vida que más me viene Gracias por ver el video.